Bueno, tanche un pelín, bueno, venga, vamos de frente, seguimos de frente, a ver, bueno, bueno, Andando, eh, ya estamos, vamos a andar, poco a poco, ahí quedo. Venga, las quiero al cielo de verdad, eh. Venga, las quiero al cielo de verdad, eh. Todos por igual, valientes. Arriba y fuerte. Fuerte, eh. Fuerte, eh. ¿Cierto? Un momento. Un paso adelante, eh. Nadie me lo preocupa. Sí, el portero de eso trabajando, lo hace siempre. ¿Vale? No, el portero de eso no tiene espacio para... No, 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 no. No, 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 no. Y arriba siempre. Sí, pero al final lo me ha hecho falta. Le voy a contar abajo. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Y al fin de atrás. Regla. Conlemos ahora. No, no, no. Vámonos de frente. Vámonos. Correga en frente, eh. Yoisira... Vamos a andar, vamos a andar, vamos a andar señores, vamos a largar paso, vamos a largar paso. Vierta atrás, seguimos andando, seguimos andando, como va izquierda adelante, derecha atrás, vamos llevando los dos lados, levantando los pies y el izquierdo. Venga, mi cocheo izquierdo aguantando, fijaos, ayudando siempre, ¿eh? La firma que la hace. La firma que la hace. La firma atrás, Luque, vámonos de frente, decidido, venga de frente, venga decidido mi gente siempre, siempre andando, ¿eh? Los pesitos fuera, arriba los cuerpos, ¿eh? Los dos pies andan por igual. ¿Oscar? La firma está caída. Todos por igual, valiente. ¡Viste! ¡Viste! Como va. Ahora voy mejor. Muy bien. Muy bien. Muy mejor. Ahora vamos. Muy bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien. Bien, bien. Juan Rí, vámonos de frente. Venga, un pelín más decidido, eh. Vamos allá porque es el primer ensayo. Señores, hay que salir decidido, eh. No podemos quedar ahí en medio, señores. Vamos decidido, señores. Salga larga. Ya, que no hay que haber puesto. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vale. ¡Vámonos! 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 ¡Ahí! ¡Caminando siempre con el señor! ¡Un pelín más! ¡Un pelín más largo! ¡Caminando! ¡Caminando siempre con él! ¡Vamos bastante! ¡Un pelín más! ¡No nos abusimos los ¡Seguimos caminando con él! ¡Pero hay que darles un pelín más pausa! ¡Y el otro! ¡Dormirnos! ¡Dormirnos! ¡Vámonos! ¡Ayer! ¡Ayer! ¡Andamos! ¡Andamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Aponso! 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 ¡Aponso señores! ¡Que se llamen adelante también! ¡No, no! ¡Yo no me quejo de eso! ¡Aponso! 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 ¡Vamos a alargar un poquito! ¡Aponso! ¡Aponso! ¡Vamos un poquito! ¡Buena! ¿Está bien? ¡Vamos! ¡Vamos a trasera firme! ¡Vamos! ¡Vámonos otro poquito con él! ¡Vamos fuerte y al cielo con él! ¡Al cielo con él! ¡Losanguitos siempre en el suelo! ¡No le cogemos ventaja! ¡Todos por igual valiente! ¡Fuerte! ¡Vamos fuerte y al cielo! ¡Losanguitos siempre en el suelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Más valientes! ¡Más valientes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Claro con él! ¡Vamos allá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No zalgamos un poquito! Un pelín más, un pelín más Un pelín... ¡Un poquito más Señores! Ahí, ahí Y va a estar en el cambio ¿eh? Es lento Juan Rey Vamos de izquierda atrás Vale, ahí Pepe ¡Alargamos! ¡Un pelín más largo! ¡Caminando, caminando con él siempre, costalero! ¡Un pelín más largo! ¡Vámonos! ¡Vamos a alargar! ¡Vamos a alargar, señores! ¡Vamos a alargar, señores! ¿Cómo estamos atrás, eh? ¡La ronita, fíjeme! Nosotros seguimos mismos con los pies. ¡Vamos andando, eh! ¡Vamos andando! ¡Vamos andando! ¡Vamos andando! ¡Vamos andando! ¡Sí, ya la vi! ¡Vamos andando! ¡Vamos andando! ¡Vamos andando! ¡Vamos andando! ¡Vamos andando! ¡Vamos andando! ¡Narguisto! ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo! ¡Buenas luces! ¡Bien amados! ¡Bien amados! Lagos ¿Lón está con la tierra? ¿Lón está con la terraza del pueblo? ¡Venga! ¡Pausa todo el mundo, eh! ¡Vamos a escuchar! ¡Vamos a poner oído, eh! ¡Corre! ¡Vamos a escuchar! ¡Vamos a escuchar! ¡Vamos a escuchar! ¡Vale! ¡Vale, y tú que te viva de Cantiguría, hijo! ¡Casi la primera, eh! ¡La primera de la buena! La noche va a entrar, ¿eh? Bien, feliz, la felicidad, ¿eh? Las manitas la trabaja, ¿eh? En el trabajo, para que en el trabajo se vaya a matar. ¡Qué alegría, Velo! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Ahí, mantenemos el sol. ¡Bien trabajado, Luque! ¡Muy bien trabajado! ¡Banry, ahí atrás! ¡Bien trabajado! ¡Venga, vente de la guarda un poquito! ¡Bien, de venir! ¡Bien, bien! ¡Bien! Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Y oídos que nos hago un puntito, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Eso es! ¡Elegancia siempre, mi gente, aquí abajo! Ya las quiero una, ¿eh? Venga, no quedarse con ellas, ¿eh? Ya, ponemos ahí. Venga, seguimos andando. ¡No ocurren sus teles! ¡Sancho! ¡Venga, más largo! ¡Argüeno! ¡Luis, vamos a ayudar, Sancho! ¡Luis! ¡No vamos a decir un tío un montón de pies! ¡Venga, mis turbinos, pujan atrás, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Eso es! ¡Eso es suyo! ¡Vámonos! ¡Mira la raya! ¡Hanree! ¡Vongo! ¡Qué recusación, ¿ahe? ¡Vón, reírme! ¡Venga, avance! ¡Venga, vamos a andar! ¡Vamos a andar! ¡Ahora mismo, eh! ¡Man, Shun, feliz! ¡Buenos! ¡Gorgia! ¿Vienes abierto, algo? ¡No! ¡Ano lo voy a perdido! ¡Hancho, feliz! ¡Buenos! ¡Avena, no se lo tienes más allá! ¡Buenos! ¡Venga, está cogido! ¡Vamos a andar, eh! ¡Firme de frente, todo el mundo, eh! ¡Los pesitos fuera, eh! ¡Las manitas las trabajaderas y andando siempre, caminando, mi gente, con el señor! ¡Venga, venga! ¡Vamos a andar! ¡Vamos a caminar! ¡Vamos a caminar! ¡Venga, caminando y respirando! ¡Vamos aliviando! ¡Venga, mi grande, tirando adelante, eh! ¡Venga, los pesitos fuera, los pesitos fuera, raseando con elegancia, con arte! ¡Vamos a presumir, eh! ¡Ahí, Luque, ahí! ¡Bien hablado! ¡Venga, raseo de mi gente, raseo que no lo escucho, eh! ¡Bombo! ¡Vena! ¿Cuándo? ¡Venga, pausa y alargado! ¡Pausa y alargadito! ¡Vena! ¡Vena! ¡Invierda, atrás! ¡Venga, seguimos caminando! ¡Y esperando, son! ¡Pausa y alargadito! ¡Siempre esperando, son! ¡Pausa siempre! ¡Venga, un poquito! ¡Y vamos a escuchar! y vamos a ganarle un puntito a lo mejor le ganamos no bote atrás aquí atrás no se bota ahí quedó vamos seguimos igual seguimos igual venga vamos vamos no botamos atrás 1,2,3 vamos vamos Esquidón, 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 esquidón. A la vuelta, a la vuelta ahí. Manchu, pierna atrás, pierna atrás. Bueno, aquí adelante, firme. Vámonos de frente. Cuidado con la mano, Wanri. Atencha el escalón, atencha el escalón. Vámonos, vámonos, limpiando.